¿Cómo le va? Bien, bien, por suerte. Contento. Bueno, felicitaciones. Venís de marcar tu primer gol en la primera división de Real Pilar. Vos, desde que comenzó el club, o sea, del año 2017, estás haciendo las inferiores. Claro, sí, sí. Estaba en inferiores y... Bueno, tuve un parate y volvimos por el tema de la pandemia. Y ahora estoy en primera. Por suerte. Bien. En aquel momento, ¿con cuántos años estabas en inferiores? ¿Tenés 20, me parece? Sí, 20. Bueno, siempre jugando de 9. Ya imagino que te veías, condiciones. Contame un poquito cómo fue tu inicio. ¿Cómo decidiste ser jugador de fútbol? No, de chiquito jugaba en una liga, en Derky, con Juan Zapata, Ligas Coherencia. Y bueno, después se fundó el club y decidí venir acá a prueba. Probé, me quedé en 2017, creo que fue. Y ahí hice dos años, un año hice sexta, fui a Defensor de Belgrano, un año también, volví por el tema de la pandemia y nada, y volví acá a primera el año pasado. Bien. Siempre de 9. Siempre de 9, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Real Pilar es un equipo que tiene muchos jugadores en la primera división, está pasando los 30, te tocó arrancar de atrás, pero es el segundo partido que juegas al titular. Sí, sí, el año pasado no me tocó jugar por temas ahí del club, pero era chico también, así que nada, por suerte este año me toca jugar con Tomatito Pena, Seba Pena, así que muy contento, por suerte. Gonza, ¿cómo estás, Patricio? Te saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien, Gonza, querido. Escuchame, a ver, a ver, decime un poco en esta categoría que te toca estar jugando ahora en la C, ¿qué es lo que más te condiciona? Porque recién yo hablaba, che, viste, tenés que estar viendo que no haya un pozo, que no haya una mata, que te pique bien, además que el arquero no la ataje, lógicamente, está la destreza del arquero, está la destreza del defensor, también se juega más fuerte, imagino que te pegan, además te ven pibes y te deben de querer amedrentar también con alguna pierna fuerte. En este aprendizaje que vas tomando, ¿de qué te cuidás? ¿De qué te cuidás? ¿Y qué siempre decías antes de pegarle que no te sucede? Imagino que no te pique en una piedrita. Pero digo que, contanos un poco cómo es el 9 en la C. Sí, es difícil estar la categoría en sí, porque la categoría lleva mucha gente grande, experiencia y se complica, pero los centrales son rústicos, son fuertes, casi ningún equipo tiene centrales livianitos, así que eso a veces se complica un poco, pero después las patadas se aguantan, así que las canchas, bueno, es cuestión de suerte también, porque a veces pica mal, a veces igual hay canchas que están buenas y canchas malas, así que es para los dos lados. Sí, es verdad que también es para el otro también, ¿no? El otro día en cancha de campana nos salvamos de una porque le picó mal al delantero de ellos, ¿no? Le picó mal, fue tremenda, sí, 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 sí que yo la venía mirando atrás y se vio justo cómo pica la pelota, igual era para los lados también. Claro, claro. A nosotros, a los delanteros, la pelota no se podía controlar directamente. ¿Y ahí qué preferís? ¿Y ahí qué preferís? ¿Casi no dominarla? ¿Pegarle de primera si podés? Sí, a veces es mejor darle como viene, porque si la esperás mucho o querés controlar capaz que te pica mal o se te mueve, ¿viste? Sí. Parece un conejo ahí. Y a veces los muchachos, digo también por el resto del plantel, también decide no andar tanto, no entretenerse mucho con la pelota, no sé, en algunas canchas pasó, pasó más que, bueno, no jugaste en ese partido titular, en el partido con Claypole, que directamente se decidió. La cancha del porbe. Claro, a sacarse la pelota de arriba rápido, porque se sabía que la cancha estaba en muy mal estado. La cancha de Real Pilar se puede, y bueno, y el equipo trabaja más con la pelota. ¿Hay que adaptarse a cada cancha? ¿Les van diciendo? No sé, digo, Sebastián Pérez les dice, esta cancha está mala, no se entretengan, esta cancha está buena. ¿Cuáles son los consejos que te dan a vos, o las directivas que te dan en ese momento el DT? Sí, hay veces que hay que desconfiar, abajo no hay que ser, hay que ser inteligente, porque en donde te pique mal, o así como veníamos diciendo, que te mueva la pelota, abajo es complicado, y bueno, lo delantero, esperar el error del defensor, por eso es el motivo de los dos lados, ¿entendés? Porque nosotros como no, no, no fijamos en el error del defensor de ellos, ellos se fijan en el error nuestro, así que, vos vas a, hay que estar muy alerta como a la segunda pelota, por más que la tenga el defensor, vos decís, ojo que capaz que la para mal, y se la pellizco. Claro, si se te va a dos centímetros, capaz la pelota en el control ya, ya capaz que ahí podés robar, por eso, por eso estamos muy alerta a eso nosotros, lo delantero. Bien, Gonza, quería consultarte, Real Pilar juega con un enlace como Chambi, tiene Arias y Hernández, por lo menos en los últimos dos partidos, y vos de, de centro delantero, si los vio en Campana un poco más, atrasados a tus compañeros, yendo con carrera, y el otro día, en el estadio Carlos Barraza, más posicionados en ataque. ¿Qué te pide el entrenador cuando no tenés la pelota? Con el tema del sacrificio, con la vuelta defensiva, con, qué sé yo, anular al defensor contrario cuando estás saliendo por abajo, ¿qué te pide pena cuando no, cuando estás sin la pelota, que es lo más difícil para el delantero? No, no, pena no pide que, a los delanteros más que nada, bueno, a mí me pide que, que lo presione al defensor, que busque el rechazo de ellos, así lo, nosotros podemos ganar la segunda pelota. Y, en Campana buscábamos esto, yo, bueno, por lo menos buscaba el error del defensor, y, y bueno, algún rechazo nuestro, capaz que, que caía ahí en, en el cajón, como se dice. ¿sabés que cuando terminó el partido, este, a la cabina, cuando transmitimos, este, se acercó el presidente de Real Pilar, César Mancilla, a quien queremos mucho, este, y le digo, che, le vas a dar la camiseta al pibe, viste, te hice una gestión para vos, viste, y me dice, no, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que, desarmar un conjunto, sale un montón, me hablaba de, bueno, del conjunto de camisetas, por eso te pregunto a vos, ¿con qué te quedaste, de tu primer gol? ¿Una foto? ¿Te quedaste con algo? ¿O la familia? ¿Con qué te pudiste quedar, de ese primer gol? No, sí, 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 muy contento, pero, pude salir afuera del usuario, y sacarme fotos con la familia, mi, mi familia, mis compañeros, me ayudaron mucho, así que, muy contento con ello, y, me quedo con eso. Bueno, así que, te sacaste la foto, y vas a decir, esta foto me la saqué, el día que metí el primero, que mojé el primero. ¿Qué dices? Mi primer gol. Bueno. A suerte ahora, está todo firmado, así que, lo tengo guardado, acá, de recuerdo. Ah, está bien, está bien, lo tenés guardado también, y bueno, después cuando termine el campeonato, decir a César, déjame la camiseta, porque si no, hermano, no me jodas. La remera del debut, mínimo, ¿no? Claro, 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 buscame esta, gestioname esta, que sería lo más importante, pero bueno, la verdad que, ha cambiado el humor, después, porque se arrancó mal, hermano. Sí, sí, se arrancó flojo, y bueno, en la semana, es complicado, pero no, el grupo, estamos, estamos muy bien, por suerte, así que, todos tiramos para adelante, hay que, hay que saber levantar, en esa situación. es lo más grande, que nos ayudan. Gonzá, te deseamos lo mejor, que sigas por esta racha, lo personal, te vi muy bien también, el encuentro, con Porto Novo en Campana, se te notaba con confianza, en esto que contás, de la presión, y demás, creo que le diste algo, el ataque del monarca, y acá te queremos hacer un regalito, como para despedirte, ya que tenés, el video, de tu gol, te vamos a dejar, humildemente, nuestra narración, del gol, para despedirte, y deseamos que sigas, por este sendero de la victoria, ¿te parece? Muchísimas gracias. Abrazo grande. Ojalá que se siga dándole, hermano, saludo. Chambi, contra la vida, hermano, pegale vos, Chambi, hermoso pase para el coronel. Gol. Gol. De Real Pilar, del monarca, qué pedazo de jugador que tiene, Real Pilar, que lo parió a Chambi, cuando todos pensamos que le iba a pegar al arco, hizo la pausa, lo vio Bárbola, coronel, el 9 de primera, le pegó, tenía razón el comentarista, la primera que iba al arco, iba adentro, nada pudo hacer el arquero Alemán, y ahora, ahora, media hora de juego, gana el Monarca 1-0.